Todo el mundo para atrás, no sube nadie, no sube nadie, y me da igual que me agraven, para atrás, para atrás, una fila de uno, no sube nadie, no sube nadie, todo el mundo para atrás me están aplastando a esta mujer, ¿de acuerdo? Todo el mundo para atrás. Y desde las 7, que hay mucha gente aquí, hasta las 10 no están poniendo autocares, claro va todo el mundo sin un orden, sin nada, va todo el mundo, se mete, se cuela y eso es una locura. Me voy a colar como sea y eso es la guerra, o sea, el primero que llegue gana. Ahora que me han dicho, no, 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 váyase fuera, pero yo creí que eso estaba más organizado, y aquí hay un desbarajuste tremendo, porque estamos todo el mundo, que vamos a todos sitios. Vaya vergüenza de país. Tampoco hay ningún control en los autocares, la gente se sube y ni cuentan las personas que se están subiendo, suben las maletas, es decir, que es un poco caótico todo. Vamos, no dejes subir a nadie, vale que me subir a nadie. Esperamos un momento, no, sube nadie. Nos quedamos con niños, nos quedamos con niños y maletas. Las maletas son maleteras. Y si llevo un niño pequeño, ¿cómo lo hago? Si hay un provisionamiento, teniendo que haber pagado para ir al lavabo, un desastre, un desastre. Esto es un caos, pero ¿saben dónde va? Les han informado dónde va. Sí, vamos a Tarragona, ahí, de Tarragona. De Tarragona, de Tarragona y allí nos llevarán a cada uno donde sea. Si no salen ustedes, no podemos venir. Pero si no puedo salir. Estoy dentro, estoy arriba. Ah, está dentro. Pues ven, salgan de esto que se va. No, yo creo que va a ser tanto caos aquí, de tanta gente aquí, de centenas de personas que confío en que restablezcan antes el servicio de tren. ¿Cuál es el que va a ser más? ¿Cinco personas? Un momento, un momento. Mi tren es half past eight. Y estoy esperando una hora. No one help me. Yo vine de China, yo dormí en Barcelona. Es muy hermoso, pero la estación es bullsh**. ¿Cuál es el que va a ser más?